de la ciudad de la ciudad de Reconocido PRIista y dos veces expresidente municipal Germán García Padilla habló sobre las declaraciones que diera el día de ayer la regidora Elizabeth Zavala Vivas dijo que el PRI no necesita comprar candidatos ni financiar campañas y respeta las declaraciones que emitiera la concejal de la actual administración. La justificó diciendo que el calor de las preguntas y el enojo habló de más. Yo respeto la opinión de cada gente. Cada quien tiene sus propias opiniones sobre las cosas que han pasado. Pero no, el PRI no compra, no compra nada. El PRI es un partido fuerte que no necesita comprar. El PRI convence a la gente para que vote por sus candidatos. Se equivocó al decir esta palabra, pero bueno, aunque sea lo que sea, yo soy respetuoso de lo que diga cada persona. Soy las opiniones de cada persona son respetables porque es un sentir muy personal. Es una PRIista reconocida. Muy reconocida y muy chambiadora en lo que le corresponde. Posiblemente por el calor de la política y el calor de las preguntas y el calor del momento, pues haya a ella tergiversado alguna idea. En el mismo sentido, el presidente municipal electo, Freddy Marrufo Martín, comentó lo siguiente. Desconozco los fundamentos, las razones por las cuales esto se comenta y bueno, al final del día también, pues te tengo que decir que pues es un asunto que no directamente va ligado con un servidor. Yo no soy el titular del partido en el estado ni en el municipio y bueno, yo solamente fui un candidato. Promovición Corker Q Promovición Corker Q